Prometimos hablar de la reparación histórica, del bono de fin de año para jubilados, que fue el primer acuerdo al que se ha arribado luego de la reunión de la CGT con el Gobierno Nacional. Después vamos a hablar de la posibilidad de bonos para estatales, privados y demás, actividad por actividad. Pero quiero darle la bienvenida a un paciente, a un muy paciente, doctor D'Alessandro, que está con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, no se des paciencia. ¿Vas a hablar de consumo? Vamos a hablar un poco de lo que es la reparación histórica y lo que alcanza para comprar con esta reparación histórica para muchos jubilados. Antes te pido una opinión. ¿La reparación histórica hasta el momento era lo que imaginabas vos y lo que suponía la gente? ¿Es otra cosa? La reparación histórica es esto y es una miseria para muchos jubilados. Contame por qué. Porque se están viendo, y yo traje algunos recibos concretos, de mucha gente que muchísimo están cobrando por debajo. Pero, fíjense, una reparación histórica de 52 pesos con 87. Esto es un recibo real de una señora que se llama Susana, que si ponemos en comparación, si Susana compra un queso blanco, va a tener que devolverle 17 pesos al Estado, porque este queso blanco sale 70 pesos. Entonces no le alcanza ni para cubrir una muela a Susana. Pero a ver, ¿de dónde salen estos 52,87? Creo que dice ahí, ¿no? Sí, 52,87 salen de los coeficientes que la ANSES aplica con esta nueva ley de reparación histórica. O sea, una revisión del caso por caso, digamos, del caso de la señora X. En realidad no es una revisión como tal, si se quiere tomar también la resolución de que largó Lances. ¿Por qué? Porque acá lo dijimos, Eduardo, muchas veces que la reparación histórica venía a quitar índices que la Corte había establecido. Pero, ¿qué pasaba con los casos, por ejemplo, que los expedientes, los archivos estaban quemados y se habían perdido muchos expedientes? Entonces, ¿cómo iban a hacer el cálculo Lances y si iban a tener que inventar liquidaciones? Bueno, la resolución establece que pone un índice promedio que a muchos jubilados lo va a perjudicar. ¿Por qué? Porque reduce el monto de la prestación. Y por otro, alguno lo va a beneficiar porque los equipara. Entonces, eso es, lisa y llenamente, un invento de liquidaciones. Por eso se llegan a estas cifras. ¿Hasta cuánto puede llegar a cobrar un jubilado en términos de reparación histórica? Es muy particular. En la mayoría de los casos se están cobrando entre 50 pesos y 300, 400 pesos. Ahora, quien llega a esta instancia es que desistió de una demanda. Acá, en este caso, no hay demanda. ¿Por qué no hay demanda? Por eso, llegó a la reparación histórica porque no hay demanda. Claro, pero no desistió porque no hubo demanda. Ahora, ¿quién cobra 52 pesos? Este tiene 85,45. Claro, puede comprar... Esto. Ah, de esas dos cosas. Esto. Arroz y hierba. Y podemos poner ahí nomás. Y ahí nomás. Porque esto sale 30 pesos, esto sale 35, no, 25. Y un paquete de fideos. Y un paquete de fideos. Y un paquete de fideos. ¿Quién cobra esto? Sí. ¿Puede hacer algún tipo de demanda posterior? Bueno, en este caso... Porque digo, es cercano a la burla, ¿no? Esto es cercano a la burla. A ver, en este caso particular, en estos casos, como la ANSES le adelanta el haber, o sea, le pone la plata en el jubilado ahora, el jubilado tiene seis meses para poder elegir si acepta o no acepta. Y si no acepta, si hace juicio o no, ¿no es cierto? Porque eso es voluntario. Pero, ¿qué pasa? Vamos a poner estos casos. Sí. Los 35 pesos, el caso de Susana, que estaba muy contenta cuando vino, y yo le dije, ¿qué le iba a pasar si aceptaba esto? Sí. Ustedes tienen que, por el otro lado, ¿se acuerdan la ley que devuelve el IVA a los jubilados? Correcto. Jubilados de la mínima, jubilados que cobran hoy 5.661 pesos, que le van a devolver hasta 300 pesos de IVA. Sí, consumiendo, pagando lo que compren con tarjeta de crédito. Claro, bueno, pero el corolario es 300 pesos de devolución. Bien. Esto, tanto Susana, si lo pueden poner como esto, con 52 pesos y con 87, con 85 pesos, pierden, si aceptan esto, la devolución del IVA si la ANSES no corrige los números finos. No, no, para, para, no, no te entiendo. Sí, te entiendo, pero no lo puedo creer. La ley de la devolución del IVA dice que se aplica para haberes mínimos, de jubilaciones mínimas. O sea, vos ganás 200 pesos más que la mínima y ya... Y ya no lo tenés, la ley lo dice. Empiecen a rever estos casos. Entonces, en estos casos... ¿Sabés por qué te lo digo? Porque quien cobra un poquito más de la mínima, está cobrando una miseria también. O sea, no bajo el título de mínima, pero está cobrando una miseria también. Sí. Esto no quiere decir que sea todo responsabilidad de este gobierno. No, por supuesto. Porque se viene de un arrastre, la verdad, lamentable, de décadas. Esto me hace acordar, esto, Eduardo, estas 4, 5, 6 cosas que hay a la caja PAN de Alfonsín. Imagínense que de la caja PAN de Alfonsín a hoy, los jubilados siempre estuvieron abandonados. O sea, ¿me explico? Sí, te explico muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Por eso hay que advertir, si esto no cambia, si 52 pesos con 87, que va a ser el aumento, por el otro lado, no se ajusta la letra chica de lo que es la ley de devolución del IVA, todas las jubilaciones de 300 y pico de pesos pierden. ¿Qué es esto? A ver, contame este ejemplo. Bueno, este, esto es tal cual sale de la página del ANSES. Los otros eran recibos de sueldo que la gente se encontró, y esto es el haber, antes del aumento de septiembre, de 4.958 pesos, ahora 5.661, se le fue a 5.800 pesos. Sí, casi mil pesos. O sea, casi mil pesos. Estos casos, si bien parecen mucho, imagínense que esto a mí me salió 300 pesos y más o menos. Y si le sumamos un kilo de carne, un pollo más, ya está. O sea, y tengamos en cuenta que los jubilados prácticamente no, algunos viven solos, pero muchos son sostén de familia. Entonces, esto realmente no le tapa ni la muela. Por eso, quiero ser práctico y conciso de que la ley de reparación histórica, con estos artículos, así como están, el jubilado no tiene ni insatisfecha la canasta básica. No, tal cual. Ni siquiera esto es una reparación histórica. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos de la reparación histórica? Digo, para que quienes la presentaron, ¿sí?, de la manera que ya sabemos que se presentó la reparación histórica, generando una ilusión muy grande, puedan corregir situaciones como las que vení detallando. Bueno, en este caso estamos para el pago adelantado. Primero, lo que estamos viendo son los pagos de personas mayores de 80 años, de 80 años, cuyo haber no se ha reajustado en un 30%, que tengan enfermedades graves y que no hayan iniciado juicios de reajuste. Esos son los casos que hoy la gente está llevando la plata en el bolsillo, sujeto a que dentro de seis meses tenga que ratificar el acuerdo. Bien. Todavía no empezamos a ver las liquidaciones de los que hicieron juicios. Que cuando nosotros nos sentamos acá y estaba Clara Salguero, una grande de esto. Le mandamos un saludo. Le dijimos que iban a empezar a dar los topes de retroactividades, etcétera, que todavía no están saliendo. Y si ustedes entran a la página de la Casa Rosada, en el anuncio oficial decían que iban a dar promedio entre 40 y 35 y 50% de aumento para los jubilados. 35 y 50% de aumento. Tomemos un a ver. Esto no da, no da. O sea, si a 5.000 le aplicás un 40, estamos hablando de 2.000 pesos. De 2.000 pesos. Ahora, dicho por el mismo Emilio Basavilbas, titular del ANSES, recién se están aplicando 25% de promedio para los aumentos. O sea que vayan, entren en la Casa Rosada, dice 35 a 50% y por el otro lado el titular del ANSES reconoce que ahora están dando un 25% para alguno. O sea, hay que ir al anuncio directamente. Hay que ir al anuncio. Ahora bien, vamos a ser justos con otra cosa que voy a decir. Bien. Hay muy pocos jubilados que están cobrando lo que les correspondería por estos años de abandono. A ver. Es decir, ni más ni menos que están cobrando que vino una diferencia un poco más sustancial, que no es ni más ni menos que lo que debieran haber cobrado en su historia. Entonces están cobrando 4.000 pesos, 5.000 pesos, que están muy bien y que verdaderamente a esta gente les significa mucho. Ahí sí, hay una diferencia considerable y oportuna. Sí, pero vamos a la letra chica. Sí. El decreto 894 que estableció la letra de la ley de reparación histórica contempla una situación para las tarifas sociales. Sí. Y esto hay que decirlo porque muchos se van a encontrar si no corrigen la letra chica de ANSES. Muchos jubilados se van a encontrar con esto. Muchos jubilados de estos que están cobrando esta cifra son generalmente jubilados y pensionados porque son personas mayores de 80 años, 90 años, jubilados por la ley vieja. Entonces en este momento se le está dando más. ¿Qué sucede con esto? Como son jubilados y pensionados generalmente de la mínima, están cobrando 11.000 pesos por los dos beneficios. Si se le da 4.000 o 5.000 pesos más, bienvenido sea. Se van a ir a 15. 15. Pero por el otro lado, el artículo 10 del decreto 894. Letra chica. Dice que si se aumenta hasta dos haberes y un cuarto por esta reparación histórica y un cuarto, o sea, 14.000 y pico de pesos, dejan de percibir o tener las tarifas sociales. O sea, el que podía llegar a cobrar 15 vuelve... Vuelve a pagar la tarifa común de la luz, el gas y el agua. O sea, es Santa Rita. Lo que te dan, te quitan. Mirá vos, redondo. Enseguida vuelvo y te quiero preguntar acerca de qué cantidad de jubilados deberían tener una reparación histórica justa y quedan afuera. Quedan exceptuados por varios motivos. Pero quiero que te comuniques vos también. Arroba A24.com. Arroba A24.com. ¿Para qué? Para que cualquier duda que tengas se la puedas trasladar al doctor D'Alessandro y amablemente Cristian te lo va a responder. Arroba A24.com. Hablanos de tu jubilación. ¿Hay reparación? ¿No hay reparación? ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto te dijeron que iban a cobrar? ¿Qué cantidad de personas están al margen de la reparación histórica y podrían ingresar? Están al margen los docentes. Los docentes primarios, universitarios y secundarios. Están al margen las rentas vitalicias. A ver, rentas vitalicias. Rentas vitalicias, un tema. Es una de las preguntas recurrentes en Twitter. Un tema. Muchos ganan esto. 300 pesos. Un jugo, un tallarín, un queso. Esto. Esto. Que no les tapa ni la muela. Sí. Esto, esta gente ni siquiera tienen derecho al bono, no tienen derecho a la reparación histórica, no tienen derecho a nada. ¿A la tarifa? ¿A la tarifa social? Ni. Porque algunos tienen la composición del ADER, algunos que tienen componentes públicos que les sujetan la tarifa, pero no todos. A ver, yo digo, con lo que pagamos el resto de los clientes que no sean jubilados y pensionados, digo, es muy ilógico, muy loco pensar que automáticamente si sos jubilado no tenés que acceder a la tarifa social sin hacer ningún tipo de trámite. A ver. Esto me lo pregunto, quizá del desconocimiento, pero quiero ser razonable. Si sos jubilado, sos pensionado, laboraste toda la vida, tenés que hacer un trámite para obtener la tarifa social o automáticamente, si es que no ganás 50 mil pesos de jubilación, ¿no? Sí. Automáticamente tienen que otorgar la tarifa social. Mirá, yo te voy a contestar esto de la tarifa social. El gobierno, así como te dije que esto establece para la reparación histórica dos haberes mínimos y un cuarto, porque lo dices en el decreto, el gobierno de la otra vuelta lanzó una modificación en las tarifas sociales. Sí. Que lo aumentó a dos salarios mínimos vital y móvil, 7 mil y pico, por dos, 14 mil pesos. Pero, ¿qué pasa? Redujo la antigüedad del auto. O sea, que la primera tarifa social tenía una antigüedad de 15 años. 15 años. O ahora, la antigüedad es de 10. Entonces, si por un lado te dan, te aumentaron a dos salarios mínimos vital y móvil, porque no... Tenés un auto 2007. 2007. ¿Y qué jubilado no puede llegar a tener un auto 2007? 2007 está hablando de un auto, el que lo pudo comprar con mucho esfuerzo, tampoco está teniendo un BMW. Entonces, Santa Rita, vuelvo a... Claro. Enseguida voy con este ejemplo. Sí. También sigamos con este ejemplo. Daniel, vos tenías una pregunta. A ver. Le quería preguntar al doctor, que lo hemos hablado en alguna oportunidad, porque él recién al pasar hablaba de los docentes, por ejemplo, que quedan afuera de esto. Doctor, ¿tiene idea qué cantidad de abuelos del IPS, por ejemplo, provincia de Buenos Aires y de cajas provinciales quedan afuera de todo este beneficio? Y muchos, imagínate vos que tenés 13 provincias que no transfirieron sus cajas, o sea, que tienen sus cajas propias. Cajas provinciales. Sí. Y subiendo las condiciones de, para jubilarse a la misma situación de la nación. ¿Qué está pasando con los docentes? Se está armando la podrida, perdonen esto, pero se los digo así, porque los docentes de provincia, los docentes de la provincia de Entre Ríos, están haciendo manifestaciones. ¿Por qué? Porque en cualquier momento les viene el broche de oro y les quitan un montón de beneficios que los docentes tienen. Bien. Vamos a este ejemplo. A ver, actual. 7.925 con 62. A ver, con reparación histórica. 8.040 pesos con 10. Total, 114 pesos con 48 centavos. ¿Qué pueden comprar? ¿Qué pueden comprar? Pueden comprar una botella de aceite, 35 pesos. Vamos a ponerle valores. 35 pesos. Bien. El queso, que el queso aumentó de una semana a la otra. Este lo pagué la semana pasada a 70. Estaban congelados los precios de esos quesos. No sé, yo lo compré en el chino. 40, 46. Yo lo compré en el chino. 70 pesos. No, está caro en el chino. Y ahora lo compré en 75. Bueno, está caro en el chino. Bueno. Esto no lo compré en el chino porque... 70 en un chino y a la semana pasada... No, no, no. En serio te lo digo. Yo le digo lo que... Acá está los tiques, ¿eh? Yo no miento. No, no. Acá los tiques. Está perfecto. Pero esto no lo puede comprar en el chino porque tiene el precio congelado. Bueno. Te digo porque lo compro en los supermercados grandes. Hay que ver cuál es el tamaño del precio congelado. Sí. La semana pasada compré unos 70 y ayer compré este... Bueno, te digo, esto no supera los 50 pesos en otro supermercado. Bueno, mejor. Hay que saberlo decir, pero acá están los tiques. Ahí está. Y hay oferta dos por uno. 13 pesos. 13 pesos. Un puré de tomate. Un puré de tomate, 35, 75, 35 y ponele un paquete de arroz y hacen un lindo estofado sin carne. Listo. Listo. Todo eso con la reparación histórica. Con esto histórico. Listo. Una comida. Una comida. Entonces, hay que ponerle nombre y apellido, hay que ponerle títulos y hay que ponerle situaciones. O sea, no podés comprar ni siquiera un poco de carne para... Nada. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros lo decíamos y parecíamos que éramos los cucos, que estábamos advirtiendo esto, esto se materializa y si quieren toman jugo, ¿por qué? Para no tomar el agua básica, ¿no? Pero... Y las alcanza. Y algunas veces van a tener que ponerle al Estado, devolverle un poco porque... Claro, mirá, te devuelvo el jugo, ¿no? El jugo. Ahí está. ¿Me explico? 114 pesos. 114 pesos. Eso es así. Sí. O sea, esto es irrefutable. Estos son los que están saliendo en la página de ANSES. Me aparto un poquito de la reparación histórica, te pregunto por la ley de movilidad. Dos aumentos al año, está aprobado por ley, más allá del color del gobierno, todos lo van a tener que seguir cumpliendo. ¿En algún momento se va a poder dar un impacto fuerte, una recomposición en serio para las jubilaciones? Bueno, la ley con esta ley de reparación histórica, con el gobierno va a tener que hacer indefectiblemente la reforma previsional, que está también en uno de los puntos de la ley. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No lo sabemos. Lo cierto, lo cierto es que se va a tener que discutir seriamente el haber inicial para que estas jubilaciones de 5.660 pesos no sean tan bajas, tan miseria y el jubilado pueda vivir dignamente. Ahora, ¿qué sucede? El poder de compra del jubilado, esto que yo estoy trayendo, el PAMI antes lo daba como bolsón para los jubilados. O sea, esto y un poquito más. Esto ahora se da con reparación histórica, compran cuatro productos. Que el PAMI dejó de dar esta caja que tenían. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Me aguardás un segundito? Tenemos información ahora, aquí en A24. Choque múltiple en Panamericana y 202. Atención, varios vehículos intervinieron en este episodio. Allí vemos uno de los autos. Fijate la parte trasera, parece que lo hubieran cortado. Impresionante. Uno de los autos que participó de este choque múltiple, ya se registran inconvenientes de tránsito. Imaginen a esta hora de la mañana del sábado, Panamericana, altura 202. Ya voy con mensajes, ¿sí? Porque hay mensajes de consultas para el doctor Alessandro. Completamos esto que estabas diciendo. Que el poder de compra del jubilado ahora cayó un 15%, o sea que compra 15% menos de lo que compraba el año pasado. Por lo que a esto, a estas dos movilidades que fue en marzo y en septiembre que arrojó 31,62% de aumento, le tendríamos que sumar por lo menos un 15% más para que el jubilado emparde con la inflación actual. Entonces, esto se lo estamos pidiendo a los diputados oficialistas para que, por de una vez por todas, pueda antes de fin de año haber una ley que dé aumentos de contingencia. Perfecto. A ver, ¿qué consultas? Quiero preguntas de la gente. Arroba A24.com, arroba A24.com. A ver, Ceci. Sí, algo que está relacionado con la dinámica de la reparación. Rosa pregunta, por favor, abogados que cobren honorarios de ANSES, muchos piden una mínima por trámite de reparación histórica, porque ANSES no tiene lista. Ahora, es cierto, hay una situación con ANSES, firmó un convenio con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal que muchos abogados que quieran incorporarse a una lista que el colegio va a ofrecer, va a poner a disposición, van a tener que percibir los honorarios que la ANSES le paga de 1.141 pesos. En este caso, los abogados que quieran intervenir en esa lista que todavía no está formada, no está formada, eso hay que aclararlo, y que solo es para el ámbito de la Capital Federal, no todavía para las provincias, el jubilado que quiera tener ese listado a su disposición cuando la ANSES lo ponga, lo va a poder pedir. Y el que no quiera porque tiene su abogado de confianza, va a tener que pactar con su abogado lo que el jubilado quiere y el abogado puede percibir como un concepto de honorarios. Claro que sí. Otro mensaje, a ver, Ceci. Sí, Lilian por ahí deja alguna consulta un poquito más fina. Dice Lilian, soy docente y tengo aportes en ANSES, ¿puedo seguir con NOSPLAT cuando me jubile? No, en realidad no tiene nada que ver con esto de ANSES y el IPC con la obra social. En realidad, ¿cómo me dijiste? Es docente, es docente, tiene aportes en ANSES, pero ella quiere seguir con NOSPLAT. Bueno, no, porque si se va a jubilar por el IPC, indefectiblemente le va a tocar el IOMA. Si se jubila por el IPC, le va a tocar IOMA. Porque IOMA es una caja que atrapa, que vos podés entrar, pero no podés cambiarte. No hay elección. No hay elección. Muy bien. Daniel Chiliutti, usted tiene una pregunta. A ver, cuénteme. Están llegando también mensajes a mí. Acá me comenta una persona, dice que su esposa no puede acceder a estos beneficios porque su hijo es discapacitado. ¿A los beneficios de qué? A los beneficios de la reparación histórica. Además dice que, por ejemplo, porque tiene un vehículo, porque tiene un vehículo le niegan todo tipo de beneficios. Bueno, no. Esos son los beneficios de la tarifa social. La tarifa social, no tiene que ver con la reparación histórica. Ahí sí. Lo que mencionaba recién, ¿no? Claro. Porque tiene un auto menor de 10 años de uso, no entra en esta reparación. O sea, de 2006 para adelante. Sí. ¿No? Sí. A ver está. Enseguida voy con algún mensaje más. Cecilia, si tenés por ahí. Sí. Vamos, dale. Adrián dice, mi abuela tiene 84 años y en la página de ANSES todavía nada. Y ella entra. Qué desilusión ver la miseria de reparación que hacen. Había una situación particular. ¿Se acuerdan ustedes que esto empezó a regir en septiembre? Septiembre te ponían el cartelito a partir de septiembre, vamos, o sea, en agosto empezamos en septiembre. Después en octubre. Ahora en noviembre y no hay forma todavía para muchos casos de ofrecimiento. Por lo que hay que esperar. El plan de reparación histórica dura tres años. Así que en ese tiempo, si bien ANSES dice que va a ser mucho hasta fin de año, lo cierto es que mucha gente todavía se va a quedar esperando, ¿no? En el limbo. Muy bien, uno más. A ver. Eduardo Aguirre dice, le pregunto al doctor, yo acepté la reparación y ahora el abogado lo tiene que homologar. ¿Cuánto tarda ese trámite? Bueno, a ver. El aceptar la... Está buena la pregunta. ¿Por qué? Porque la aceptación no es tan fácil como también dijeron. Si bien no van a tener que ir a la justicia, el abogado y el jubilado, sí van a tener que ser citados por ANSES para que en un plazo de 30 minutos entre ambos, jubilado y abogado, depositen la huella digital en el mismo lugar, en la misma terminal donde tienen que depositar el dedo. Por ende, si el jubilado cobra 57 pesos, 100 pesos, imagínense, ir hasta la ANSES a poner el dedo nuevamente, porque ya lo habían tenido que poner antes. El trastorno que eso significa. Muchos jubilados no se pueden movilizar. Miren, yo ayer estuve usando el colectivo, viajé en colectivo y una señora que estaba con la cadera quebrada prácticamente, tenía que por dos cuadras tomar un colectivo porque se le hacía imposible ir en un taxi. Imagínense el trastorno de tener que ir cuando esto se pueda hacer un poco más fácil todavía y con el primer anuncio que era poner el dedo. Dice por acá Enrique Mario Núñez, dice, muestra casos puntuales, se refiere a los casos que estuvimos viendo, a la mayoría le toca promedio 50% con la reparación, dice Enrique Mario Núñez, y hay que ver cómo se jubiló. Miren, yo les digo lo que escuché del director ejecutivo Basalbaso, vean el archivo de antes de ayer de un canal de aire, del noticiero, que dijo y reconoció que el promedio era el 25% en general de lo que estaba dando la reparación. Acá dice, más a estos casos puntuales, dice, a la mayoría le toca promedio 50%. Si es promedio 50%, hay algunos que cobran 70%. 70%, ¿no? Puede darse. Puede darse, como les dije, hay muchos jubilados de 80, 90 años que se les vino muy bueno a ver, muy bien a ver, pero ¿por qué? Porque son jubilados de la ley vieja y que esa ley vieja hace que tenga mejores beneficios. Tengo tiempo para un mensajito más, un mensajito más, a ver, Ceci, dale, el último. Sí, Coti, dice, mi abuela tiene 94 años, entra a la pensión para la reparación, pero no se la reajustaron. ¿A dónde puedo reclamar? Bueno, ahí si entra y todavía no le reajustaron, lo que tiene que ver es si no tiene juicio. Porque si tiene la edad, esta generalmente tendría que ser automático. Si tiene un juicio iniciado, no le van a pagar ahora porque se van a tomar el tiempo para restablecerle. Ahora, si no tiene juicio, directamente que vaya a la ANSES y vea y pida entonces esa posibilidad de que en razón de la edad se le reajuste el haber inmediato. Muy bien. Cristian, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber venido con todo esto. Hoy se hace algo al mediodía. Hoy lo podemos dejar para ustedes, podemos hacer un estofado. El cocinero, cocinero, está en el control, se llama uruguayo, cargado de sonido y en su estorado libre, cocina sano. Ahí está. Cocina sano. Bueno, gracias por haber venido. Recordarnos tu Twitter o alguna manera de comunicarse. Mirá, Eduardo, mi Twitter es arroba doctor d'Alessandro. Pero yo esto no lo hago para publicar. No, no, pero digo por consultas. Digo, respondés consulta también. Sí, dr d'Alessandro, dr-d'Alessandro. Bien, ¿sos algo de Mauricio D'Alessandro? ¿No? No. ¿No? Muy bien, perfecto. ¿Y de Andrés D'Alessandro? Tampoco. Son preguntas del control, yo te la traslado. No. Muy bien. Gracias por haber venido. No, por favor. Como siempre un gusto. Seguimos. A ver, Cecilia.